Rosalind Franklin es una de esas científicas cuyo trabajo quedó sin el reconocimiento que se merecía. Nació en 1920, fue una química inglesa experta en cristalografía. Su vida estuvo plagada de obstáculos que fue sorteando para dedicarse a la ciencia. Pasó siempre con honores por el colegio y los estudios superiores, aunque necesitó el apoyo de alguna de las mujeres de su familia para poder ir a la universidad. Su padre en un principio no estaba de acuerdo en que estudiara y le pidió que diese la beca y había conseguido algún estudiante que lo mereciera. Se graduó en física, química y matemáticas en el Newham College, que era el colegio femenino de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, en aquella época, Cambridge no entregaba el grado de licenciado a las mujeres, pero Franklin no consiguió formarse, sino que se convirtió en una gran investigadora a pensar en el desprecio sufrido por parte de algunos de sus colegas. Los hombres de la época no soportaban que una mujer fuera superior a ellos. En 1951 empezó a trabajar en lo que se convertiría en una de las investigaciones científicas más importantes del siglo XX y que condujo a una transformación de la medicina moderna. Mejoró el aparato para obtener imágenes de ADN, cambió el método y generó una fotografía, conocida como foto 51, que fue clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN. Estas imágenes, los datos de una charla de Rosalind, en 1951, más algunos datos proporcionados por Wilkins, llevaron a Watson y Criggs a su propuesta para la estructura del ADN. Rosalind falleció con 37 años, de un cáncer probablemente causado por la exposición a la radiación durante sus investigaciones. A veces después, Watson, Criggs y Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962, precisamente por sus descubrimientos relativos a la estructura molecular. La estructura de Rosalind Cranklin, su nombre no se mencionó durante la ceremonia ni se reconoció su contribución en dicho avance científico. El caso de Rosalind Cranklin sirve para ilustrar el llamado aspecto matilda, que consiste en un prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas masculinos. ¡Gracias!